Hola familia de Eker, muchas gracias por seguir cada día aquí conmigo viendo mis tutoriales. Siempre trato de dar lo mejor de mí para que ustedes puedan hacerlo a la perfección cada uno de los tutoriales. Hoy les traigo un tutorial de una pulsera llamada la gran cobra, así se llama la pulsera. Y para eso nos vamos a ayudar con un hilo negro con una medida aproximadamente de 250 centímetros de largo. Y vamos a empezar a hacer nuestra base. Esta pulsera llamada la gran cobra con broches es de las 2016. Y empieza con el tejido cobra. Ya saben que hay que rodearle por arriba y el hilo siguiente va por abajo haciendo el nudo cobra. Es lo que tienes que ir haciendo. Después es lo mismo. Lado izquierdo vas a subir por arriba y el lado derecho va a ser por abajo. Ese tejido se llama cobra. Solo que esta es la gran cobra porque lleva algo distinto, otra capa igual arriba. Y para eso te voy a enseñar cómo hacerla. Y va a quedar súper padre. Es una de las pulseras que me encantan a mí porque trae un aspecto súper padre. Ahorita lo vas a ver al último cómo es que nos va a quedar. Y además viene con broches que es otra de las características que tiene esta gran cobra. Ahora sí, miren. Vámonos en cámara rápida para terminar pronto el tutorial. Y es lo mismo. El mismo patrón que empezamos se termina. Ahí estoy terminando el primer paso de nuestra pulsera Gran Cobra 2016. Con doble capa. Hay que asegurarnos que el tejido esté bien pegadito hasta arriba. Para que no haya problemas de que se vaya a quedar flojo y podamos tener problemas. Esa medida que les di es para terminar el primer paso. Ahora va a venir el segundo paso. Y algo que se me estaba olvidando es 250 centímetros por 17 centímetros de circunferencia de la muñeca. Si tu muñeca mide 19 o 20 entonces le tienes que dar más hilo. Pero esa es la medida que usé yo para mi muñeca que es un poco pequeña. Ahí vamos a cortar los hilos sobrantes y vamos a darle la segunda cara. Vamos a unir dos hilos. Uno negro y uno blanco. Deben de tener 120 centímetros de largo aproximadamente. Y lo vamos a meter como te lo muestro a continuación. Vas a tener que darle la siguiente figura de tejido arriba en la hebilla. Mira. Por ahí lo tienes que pasar. Ten mucha paciencia. Hay hilos que se enredan y todo eso. Pero es parte del trabajo que hay que tener que lidiar con la paciencia. Ahí vas a meter el blanco. Ya que lo tienes de esta forma. Ahora sigue que debes de apretarla. Vamos. Apriétala con todo. Saca ese guerrero o guerrera que llevas dentro y presiona recio para que tenga una hermosa vista. Ahí está el primer tejido por arriba. Eso es lo que necesitábamos. Ahora el negro vuelve por arriba. Y el blanco se va a ir por abajo. Y el negro va a ir rodeándose todo por arriba. El blanco es el que le va a dar la vista solamente a los lados. Y ya no hay pier de ahí. No vayas a meter el blanco por arriba. Porque entonces no te va a quedar. Jálalo con todas tus fuerzas. No pasa nada. Por algo se llama hilo de resistencia. Porque aguanta mucho jalón. Mira. El hilo blanco siempre va a estar pasando por abajo. El hilo negro es el que va a ir rodeando por arriba. Me da muchísimo gusto que muchos de ustedes prefieran mis tutoriales. Es de gran ayuda para mí. Algún día vamos a tener un canal demasiado grande. Seguimos trabajando diariamente con el hilo paracord. Hasta establecernos y ser sólidos. Y poder ayudar a muchos amigos por aquí. Ya saben que el canal se trata de todo lo que tenga que ver con hilo. Mira. Ahí le vamos dando ese color y ese aspecto tan perfecto. Ahí nos vamos en cámara rápida. Y seguimos con ese mismo patrón hasta el final. Para mostrarte cómo es la terminación de la pulsera. Y lo tengas tú ya bien hecho en tu mano. Y como te dije la otra vez en la primera terminación. Vamos a terminar hasta el último tejido. Para que nos quede súper padre. Y no se nos vaya a aflojar. Mira aquí como le estoy haciendo. Si tú quieres ya puedes cortar el otro hilo. No hay problema. Yo lo dejé ahí porque al último lo voy a volver a recortar ya bien bonito. Tú si quieres puedes recortarlo antes. No hay ningún problema. Vean. Así es como se está quedando nuestra terminación de nuestra Gran Cobra King 2016. Oh no les dije las medidas del hilo blanco ¿verdad? Ese hilo blanco con ese hilo negro es 120 centímetros. Así con 120 centímetros cada uno le alcanza. Y ahí lo van a empatar. Para la terminación vean dónde estoy metiendo el hilo negro y dónde estoy metiendo el hilo blanco. Así tienen que tomar las medidas 120 de blanco 120 de negro y con eso tienen. Perdón por no decirles de un principio pero aquí van a encontrar las medidas exactas. Ahora voy a guardar el hilo negro para que se vea bien bonito y no se me ande perdiendo. Ahí me estaba fallando así que para que diera en el hilo de la aguja lo tuve que cortar porque estaba muy feo cortado. Miren ahí lo estoy haciendo bonito para que entre ahí. Listo. Ahora sí. Así. El blanco también. Así tienes que guardar tu hilo para que se vea muy hermosa tu pulsera. Esa es la gran cobra 2016 con broches. Ruda y especial para ti. Vas a presumir tu gran pulsera. Tú puedes meterle los colores que tú quieras. El color que sea de tu agrado. Ahí recortamos los cuatro lados y listo. Hemos tenido una gran cobra 2016 con broches. Se te vería padre en tu muñeca. Gracias por acompañarme en estos tutoriales. Saludos familia de Eker. Nos vemos en otro próximo tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!